Música Ya muchos años en realidad Ya prácticamente toda mi vida Desde que trabajo como artista O sea, me refiero ya a partir del año 68 Siempre preferentemente he trabajado en espacios urbanos Siempre con materiales, productos industriales prefabricados Ya sean nuevos o también de reciclaje O sea, prácticamente material de desechos Música 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 Y son los exvotos, llamados milagros también He combinado los exvotos con los matamoscas Individualmente los elementos les he puesto el nombre de matamilagros La idea del matamilagro Es en realidad una metáfora hacia la evolución de las nuevas tecnologías En relación a una sociedad todavía pre-digital, digamos El mundo mágico Con las nuevas tecnologías Se ha transformado en un mundo tecnológico Lo que antes era eventualmente un fenómeno biológico Ahora es un algoritmo Son milagros, aunque justamente no son milagros Por eso yo digo matamilagros O sea que prácticamente las nuevas tecnologías Han suplantado, si no destruido Lo que se llamaba todavía el mundo mágico Música 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 La tienen para reconocerse entre ellas y para atraerse entre ellas Yo hago exactamente la misma cosa, o sea mis lucecitas básicamente buscan, son una señal, son para llamar la atención Aquí estamos en un espacio totalmente urbano donde circula muchísima gente Estas lucecitas, tan chiquitas como son, tienen que competir con la publicidad, con los semáforos, tienen que competir los sonidos con los ruidos El momento de la reflexión es un momento donde la velocidad se detiene porque te obliga a una reflexión justamente, te da el tiempo de entender algo Entonces, la obra de arte funciona así La obra de arte es algo que está ahí y que tú en algún momento la captas, la obra de arte visual, pero también la acústica o la literaria Tú la descubres en algún momento y si tiene la capacidad de hacer justamente de pantalla Te va a detener y te va a invitar a una reflexión ¡Gracias!